Canteo con el brillo lío, y un caído, un signo de la vida, Canteo con el brillo lío, y un caído, un signo de la vida, Canteo con el brillo lío, y un signo de la vida, Canteo con el brillo lío, y un signo de la vida, Canteo con el brillo lío, y un signo de la vida, Canteo con el brillo lío, y un signo de la vida, Canteo con el brillo lío, y un signo de la vida, Canteo con el brillo lío, y un signo de la vida, Canteo con el brillo lío, y un signo de la vida, Canteo con el brillo lío, y un signo de la vida, Canteo con el brillo lío, y un signo de la vida, Canteo con el brillo lío, y un signo de la vida, Canteo con el brillo lío, y un signo de la vida, Canteo con el brillo lío, y un signo de la vida, Canteo con el brillo lío, y un signo de la vida, Canteo con el brillo lío, y un signo de la vida, Canteo con el brillo lío, y un signo de la vida, Mónico de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Mónico de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mónico de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mónico de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mónico de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mónico de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mónico de los Últimos Días Mónico de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días